hola y bienvenidas a mi canal hoy os traigo un nuevo vídeo y vamos a abordar hoy mimosa me encanta me encantan esas flores me encanta esta planta muchas de vosotras sé que también la adoráis así que si decides bordarlo y quieres comprar el patrón escríbeme en instagram y vamos a ver el paso a paso empezaremos a abordar por el talio y vamos a hacerlo con punto de talio sacamos la aguja en el comienzo de la línea contamos más o menos a largo un poco más largo del punto normal entramos aquí con la aguja y ahora sacamos la aguja entre dos líneas así y recordamos que hilo se nos ha caído aquí abajo así lo vamos a mantener siempre sacamos del todo ajustamos hilo y ahora en vez de contar un punto en tan largo desde aquí hasta aquí más o menos contamos el largo de puntito normal otra vez mantenemos hilo abajo y ahora sacamos la aguja donde se nos acabó el puntito anterior aquí ajustamos otra vez contamos un punto dejamos hilo abajo y sacamos la aguja en el punto anterior y así lo vamos a hacer hasta arriba de la ranita todos los talios bordamos en dos hebras con el color verde más clarito ya me estoy acercando hasta arriba de esta granita último puntito y ahora directamente pasamos a la ranita del lado y también empezamos primero con un a ver si así con un punto más largo sacamos la aguja entre dos hilos ajustamos y ajustamos y a partir de aquí ya contamos puntito más pequeño y sacamos la aguja en el punto anterior siempre manteniendo hilo del mismo lado esta granita también la tenemos hecha seguimos con la siguiente de aquí pasamos a esta granita y así vamos a ir bordando todas todos los tronquitos todos los tallos de la zona de las florecitas de las bolitas amarillas y rellenamos todo todas las líneas con punto de tallo vale aquí hemos acabado ya toda la parte de las bolitas y después aquí también tenemos una pequeñita zona así que vamos a rematar hilo atrás damos la vuelta ahora hemos dado vuelta al bordado y ahora pasamos con la aguja por debajo de algún puntito sin tocar tela se nos forma un bucle y entramos aquí una vez otra vez otra vez y vamos ajustando poco a poco hasta que se nos forme un nudito y después pues con la aguja así así escondemos un poco nuestro hilo detrás de los puntos sin tocar tela un poquito más y hasta aquí ya vamos a cortar hilo ahora preparamos un hilo nuevo también en verde clarito con dos hebras porque vamos a seguir con el talio igual como hemos hecho esta parte aquí tenemos una pequeñita parte también de talio con las bolitas con las florecitas así que la vamos a bordar igual con punto de tallo todas estas estas ramitas central y estas dos ahora hemos acabado esta ramita también rematamos hilo atrás una vez hemos cortado hilo vamos otra vez al comienzo de nuestra ramita aquí justo al lado y seguimos con el punto de tallo hasta llegar a esta zona grande de las bolitas amarillas hasta aquí aquí también se puede ver que he hecho dos líneas y llegué hasta aquí para que el tronquito sea como más grueso aquí abajo entonces vamos a ir haciendo el mismo punto con dos hebras el mismo color verde clarito justo una línea del mismo punto al lado de la anterior y lo vamos a ir haciendo hasta aquí hasta esta zona vale y ahora entramos última vez aquí con la aguja y ya no la sacamos rematamos hilo atrás ahora otra vez ahora otra vez vamos aquí y otra vez bordamos una línea más con punto de tallo como hemos hecho aquí y la misma línea se nos girará aquí para bordar ya toda esta zona como aquí hacemos vamos aquí abajo vamos aquí abajo y bordamos el punto de tallo una tercera línea y aquí ya seguimos el dibujo del patrón de esta ramita y seguimos con el punto de tallo hasta la zona donde se ven ya estos palitos estas hojitas vamos a bordar con punto atrás de ahí ya paramos y ya toda esta zona y todas estas líneas donde tenemos estos palitos aquí las hojitas aquí vamos a bordar con punto atrás sacamos la aguja justo en esta intersección donde se nos juntan aquí dos hojas y volvemos atrás vamos aquí donde tenemos otra intersección de estas líneas y volvemos atrás esta parte las todas las puntas las vamos a dejar sin bordar porque las bordaremos con hilo de verde oscuro ahora directamente pasamos aquí vamos aquí en esta intersección y subimos a esta aquí vamos aquí y subimos aquí esta línea hay esta línea la dejamos sin bordar porque la abordaremos con verde oscuro lo mismo hacemos aquí hacemos un puntito atrás y aquí otro punto atrás ya tengo hilo muy corto lo remato y preparo nuevo ahora lo que hemos hecho aquí hacemos con otras ramitas desde el tronquito hasta la zona donde empiezan las hojitas hacemos punto detalle con dos hebras con el verde claro aquí son dos tres o cuatro puntitos o sea que es un trocito corto aquí y aquí donde ya empieza intersección está entramos y a partir de aquí vamos a hacer un punto atrás aquí ya no tocamos nada más porque todo otro será de color verde oscuro pasamos aquí a la línea del lado uno y dos y de otro lado lo mismo ahora tenemos que llegar hasta aquí así que vamos a dar vuelta y escondemos un poquito nuestro hilo aquí detrás de los puntos del tronco para subir más o menos al nivel del comienzo de otra arañita a ver si más o menos lo he hecho bien vamos a ver sí genial perfecto pues aquí seguimos con punto detalle hasta llegar aquí último punto detalle a partir de aquí punto atrás largo del punto nos marca la distancia entre una intersección aquí y a esta lo mismo hacemos con las ramitas laterales ahora otra vez escondemos un poco nuestro hilo para llegar a esta ramita y aquí repetimos todo el proceso primero punto detalle y después punto atrás rematamos hilo y preparamos verde oscuro en tres hebras con tres hebras en color verde más oscuro vamos a abordar las hojas vamos a hacer primero la hoja central así como un punto sencillo ahora vamos aquí al comienzo de hojita lateral pasamos nuestra aguja por debajo del punto de punto atrás de hilo más verde más clarito y entramos aquí ahora vamos a la punta de esta hoja pasamos la aguja por debajo del punto atrás y pinchamos aquí en la otra hoja en la punta de otra hoja y así vamos a ir bajando pasando la aguja siempre por debajo de la línea central que está bordada con punto atrás una vez estamos aquí vamos a hacer lo mismo vamos a hacer un punto sencillo en la hoja central y después vamos a ir de un lado pasando la aguja por debajo de y así hacemos todas las hojitas ya tenemos todas las ramitas con las hojas bordadas nos faltan las bolitas amarillas y vamos a preparar hilo de color amarillo entre sebras un poco más largo de lo habitual vale ya lo tengo listo porque he dicho un poquito más largo de habitual porque vamos a juntar dos puntas y hacemos nudo en dos puntas y así claro hilo se nos queda como que doblado por la mitad nos queda como un poquito más cortito por eso quería que cogemos hilo un poco más largo para que he hecho esto para bordar con seis hebras a pesar de que tenemos tres hebras aquí que entran en la aguja tres hebras si juntamos dos puntas ya tenemos seis para hacer nudo francés con seis hebras y si me dices Ana pero por qué entonces no hemos enhebrado directamente seis hebras no haríamos nudo solo en una punta y así hilo es largo bien y podemos bordar pues porque aquí en esta zona tendremos seis hebras de este lado seis hebras de este lado seis hebras de este si juntamos son doce más grosor de aguja esta zona se queda como muy muy gruesa y entonces entrando y saliendo en tela nos va a costar hacer nudo y sacar todo este grosor por esto aquí tenemos tres hebras y tres hebras aquí conjuntos son sólo seis es mucho más finito bueno es doble de fino si tendríamos doce tenemos sólo seis y pero vamos a trabajar con seis o sea que el grosor de bolita será de seis hebras no sé si me he explicado bien entonces vamos a hacer nudo francés por ejemplo vamos a ir aquí abajo por ejemplo sacamos la aguja trabajamos con este trocito y damos tres vueltas un dos tres con la aguja sobre el hilo y volvemos al mismo lugar dejamos hilo agujas y perpendicular a la tela bajamos muy importante bajamos todas las puntas un poquito ajustamos este hilo sin forzar y todo hilo guardamos dentro del marco de bastidor para que no se nos enganche al hierro del bastidor por ejemplo y ahora poco a poco bajamos y lo ajustamos todo y tenemos nuestra bolita vamos a hacer la siguiente 1 2 3 volvemos al mismo lugar y no empezamos ya directamente sacar la aguja abajo no tenemos que primero ajustar un poco estilo y bajar todas las vueltas más abajo posible colocar hilo aquí dentro y ahora sí poquito a poco ajustamos seguimos con la siguiente bolita algunas bolitas son como que en el centro de la rama bordada entonces cuando hacemos tres vueltas en vez de entrar en el mismo lugar entramos por otro lado detalló ajustamos y ya tenemos una bolita en el centro de la línea y así vamos bordando todas las bolitas marcadas a veces si ves que hay marcadas dos bolitas demasiado cerca pues solo bordas una y ya está después las bolitas que están ya aquí como que en las puntas lo que hacemos primero una con dos vueltas solo para que quede como más pequeñita y la que está en la punta del todo solo la hacemos con una vuelta así también jugamos un poquito con el tamaño de nudo francés y como que quedará la línea como más disminuyendo hacia arriba como que parece que las bolitas de arriba son como más tiernas más pequeñitas y las pequeñitas y las de abajo ya son más abiertas y así este por ejemplo también la haría con dos solo con dos vueltas y ya las siguientes que hay hay aquí pues ya haría con tres vale y seguimos haciendo un nudo francés bolita por bolita hacemos toda esta zona y después nos falta aquí este trocito también así que lo vamos a ir rellenando con calma disfrutando con cada puntito y último puntito último nudo francés y así ha quedado nuestro bordado espero que te haya gustado que te animes a bordarlo si quieres comprar este patrón escríbeme por favor en instagram dejo enlace abajo de este vídeo y nos vemos en el próximo muchísimas gracias por bordar conmigo adiós gracias 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 gracias